Vuelvo con vos, porque queremos hablar con el Secretario de la Federación de Empresarios de Combustible, Hernán Landgreve. Hernán, ¿qué tal? Luis Gasuya los saluda. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, hay una situación muy complicada en el día de hoy. Está en la noticia del día, seguramente, el faltante de gas, de GNC. ¿Qué información tiene usted? Mirá, sí, el gas está en lo que es estaciones de GNC. Nos pidieron que cerremos el suministro. Nosotros tenemos las estaciones de GNC, tienen contratos interrumpibles y firmes. Cuando pasan estas emergencias, aquellos contratos que son interrumpibles cortan el abastecimiento y los firmes, que pagan la reserva durante todo el año, pueden seguir despachando. Pero bueno, la emergencia es tan grave, tan grave el problema que estamos teniendo, que aquellos contratos que también quedan firmes, también nos pidieron que cortemos el suministro. Hernán, ¿y por cuánto tiempo es esto? Recién tuvimos una conversación con gente de LENARGAS y posiblemente ya a partir de la tarde, tarde de la cita, empezaría a habilitar nuevamente la venta de gilete. O sea, es menos de un día. Sí, en principio va a ser por 24 horas, no sé, el pedido ya ha sido hasta mañana a las 6 de la mañana, pero bueno, aparentemente hoy a las tardes de noche podríamos estar nuevamente despachando. No está confirmado 100%, pero bueno, es una posibilidad. ¿Quién es el interlocutor del otro lado? ¿Con quién están hablando? Con... no, es gente de LENARGAS. LENARGAS, está bien. Sí, 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 son directivos de LENARGAS. ¿Por qué ocurrió esto? Y son varios los motivos. Bueno, el frío, esta ola de frío que vino, se adelantó en mayo, por lo general se consumen 45 millones de notas públicos, y por lo que va en el mes, ya estamos casi por 80. Entonces, bueno, quizá la falta de inversión en estos años, un poco de previsión, y bueno, y esta, como decía, esta ola de frío también complicó las cosas. Hernán Lagreve, muchas gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Gracias, bien. Era el titular, el secretario de la Federación de Empresarios de Combustible, FECRA, contándonos que el problema del faltante de GNC...